Bienvenidos al curso de Matemáticas. El día lunes hablamos acerca de la suma y vamos a seguir hablando sobre este tema. Hablamos de que la suma es agregar o saber cuántos elementos hay cuando se unen grupos, pero también podemos asociar la suma como agregar. Veamos la suma, agregando elementos de un grupo. Vamos a ver los ejemplos. Muy bien, en una canasta hay dos huevos. ¿Cuántos huevos hay? Dos. Y si yo le agrego uno, dos, tres, cuatro huevos, ¿cuántos tengo en total? Muy bien, tengo seis huevos. Al principio yo tenía solo dos, pero agregué cuatro. Ahí estoy haciendo una suma. Cuando agregamos elementos estamos realizando una suma. Dos más cuatro igual a seis. Veámoslo con uno. Dos, tenía dos huevos. Más cuatro, creo que agregué después. Igual, ¿cuántos tuve al final? Seis. Muy bien, veamos otro ejemplo. Ahora, en mi canastita yo tengo un tomate. Y si yo agrego uno, dos, uno, dos, ¿cuántos tomates tengo en la canasta? Muy bien, en total tengo tres tomates. Al principio solo tenía uno, pero agregué dos más, entonces tengo tres. Veámoslo. uno, tenía un tomate y agregué dos más. Uno más dos igual a tres. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Acá tengo un elemento de dulce, pero yo tenía en mi bolsa otros cinco más y los agregué a los que yo ya tenía. ¿Cuántos dulces? Y agregué cinco más. ¿Cuántos dulces tengo en total? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve dulces. Primero, yo tenía cuatro dulces. Y me acordé que tenía otros dulces guardados, pero los agregué a los que yo ya tenía. Y esos eran cinco. ¿Cuántos tengo en total? Nueve. Muy bien. Veamos con números. Yo tenía cuatro dulces. Y agregué cinco más. Me da un total de nueve. nueve dulces. Cuatro más cinco igual a nueve. Muy bien. Vemos que si asociamos la palabra agregar, estamos hablando de suma. Muy bien. Al hablar de suma, es muy fácil decir que es contar más de lo que tenemos. Reunir más. Muy bien. Hablamos de agregar y agrupar. La suma la podemos hacer con todos los objetos que tengamos. Ahorita hemos practicado la suma con los números de uno al diez. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a contar más objetos para saber qué números vamos a obtener. Pero esto lo vamos a ver en nuestra clase de repas. Para nuestra clase de hoy debemos de realizar nuestra hoja de trabajo. En donde lleva como título agregar. Ahí está la imagen y abajo está un cuadro. Deben colocar el número que corresponde a la imagen de arriba y agregar la cantidad que aparece en el siguiente cuadro. Tratemos de hacer nuestra suma con objetos que tengamos. Podemos utilizar nuestros dedos, podemos utilizar tapitas o podemos utilizar maíz o frijol para realizar nuestros ejercicios. Tratemos de hacerlo ustedes mismos, sin ayuda de papá y mamá. Los veo en nuestra próxima clase de repas. Que Dios los bendiga.